La alcaldesa de Recife, Eva de Anta, le quita importancia al escrito en el que el diputado del Común, el también socialista Jerónimo Saavedra, le llama obstruccionista, por no facilitar información sobre el Aru de Titerroy. Bueno, es en relación a una queja de una persona que en su momento solicitó que le sacaran dentro del proyecto de rehabilitación. Hay que tener en cuenta que el proyecto de Más nace mal. Se presentaron los proyectos, las memorias y los proyectos, sin tener, digamos, un acuerdo general de todos los vecinos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Estamos todavía en tiempo y en plazo para contestar. De Anta asegura que lidera aún con su historio transparente en su gestión, pese a que Saavedra le achaque opacidad. Hace poco salían unos datos, si no recuerdo mal, de una plataforma regional en cuanto al Ayuntamiento de Recife, era uno de los ayuntamientos más transparentes y de los primeros que tenían, digamos, esas plataformas de transparencia en relación incluso con otros ayuntamientos de la isla y de otras islas. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Más allá del tirón de orejas de Saavedra, la primera edil prefiere poner ejemplos de buena gestión con el anuncio de un plan de asfaltado que afectará a 30 calles y nuevas acciones como... A la inversión y el proyecto de futuro que vamos a tener con las zonas comerciales abiertas, con Hermanos Terolo y Antonio Porlier, que va a cambiar la fisonomía de la ciudad. A los que critican que el último pleno se desarrolló únicamente con mociones de la oposición. De Anta reacciona. Las iniciativas nuestras es el trabajo diario, es la gestión que hacemos. La lideresa socialista en la capital también está convencida de que el futuro comercial de Recife cambiará mejor con las inversiones previstas.